hola soy chavalos de ALSLOB, bienvenidos a parte número 6 de nuestro curso de Redboard Robótica, Processing, Android y un montón de cosas más. Estamos bien felices porque hoy vamos a ver una parte bien importante para nuestro proyecto que es cómo agregarle el módulo bluetooth para que comunique nuestro celular. Tenemos por acá con el carito que tienen atrás de mí. La idea es mandar ya señal, ya quedó bonita, se ve muy bien, todo genial. Si ven las primeras que vienen, por suscríbanse, den me gusta y tal vez piensen apoyarnos comprando una camisa, tengo una Agoto versión 1. Link en la descripción. Cada vez que compran nos apoyan, nos comparten, nos ayudan a hacer más y más vídeos para poder hacer más cosas más interesantes. Lo que haremos hoy es, como digo, la comunicación. Ya hemos quedado en unas cuantas cosas. Recapitulemos rápidamente. El carito tiene una aplicación, un código que lo que hace es manejar la velocidad de los motores individualmente en base a x,y. Si me damos x, un valor positivo, va hacia delante. Si me damos un valor negativo, va hacia atrás. El valor máximo en positivo es más 100. Vamos a ir subiendo poco a poco y el valor mínimo es menos 100. El x sirve para decir cuánto queremos doblar a la izquierda o a la derecha, con más 100, para un lado. Si menos 100, para otro lado. Ahora tenemos ya la aplicación ya lista. Tiene los cálculos, se ve bonita, tiene bluetooth. No, tiene cerómetro, se ve bien bonita y ahorita falta un botón de conectarse, para hacer clic, que se conecte al carrito y que le mande esa información, que es lo que vamos a intentar en este vídeo. Si todo esto le ha gustado, denle me gusta de nuevo ese botón dos veces o tres veces y compártelo porque este discursito ha sido un poquito difícil y estamos bien divertidos por hacerlo. Todos los códigos están en la descripción. Vimos al final del último vídeo la app que está igual como esta. Tenemos la pantalla donde podemos empezar a mover y esto es lo que supuestamente vamos a enviar. Tenemos un botón en la parte que dice conectar y el deserrómetro. Ahora lo que vamos a hacer es agregar eso. Ketai, que es la librería que usamos en el vídeo pasado, también tiene un módulo para manejar bluetooth físico del Android. Y eso es lo que vamos a utilizar. Pero antes de eso, antes, 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 tenemos que darle permiso a nuestra aplicación. Cuando se instala una aplicación le dice, miren, esto va a usar el GPS, va a ver tus fotos, va a ver cuántos días tenés, etc. Si no tenemos que pedir permiso a nosotros, va a poder violar a la gente que lo usa. Si no, le damos aquí en Android, en Android y le dan permitir permiso. Y en esta ventana hay un montón de permiso que vamos a pedirle que tenga nuestra aplicación. En nuestro caso, necesitamos el de, obviamente, el de Bluetooth. Aquí está el de Bluetooth. Me voy a dar los tres permisos. Le doy OK. Ahora nuestro personal tiene permiso. Cuando lo instalemos no te da ningún problema. Y Ketai nos trae un ejemplo para usarlo con Arduino realmente así directo. Nosotros podemos hacer lo que llegue a la ley del pegue. Tenemos un par de cosas que podemos trabajar, pero si quieren usar un ejemplo para poder usarlo de referencia, vamos a abrir el de Bluetooth Cursor. Un par de cosas que usan en esta librería, las vamos a mostrar también para nosotros. Este ejemplo para usar un cursor usando Bluetooth, pero no lo queremos hacer nosotros. Lo queremos usar para controlar Arduino. Necesitamos, obviamente, las librerías que me las voy a traer en la parte superior. Y necesito un modelo Bluetooth que es el puro en BT, pero voy a poner la palabra completa Bluetooth, pues ya no se hace para mí. Y también debo arrancar o inicializar el modo Bluetooth. Creemos una nueva lista de arreglos donde vamos a guardar los nombres de que Bluetooth tenemos conectados. Recomendación, si van a hacer esto, tengan poquito Bluetooth en su lista. Si tienen como 50 o 60 que se han conectado en el tiempo, todos van a aparecer acá y va a ser un poquito difícil de utilizarlo. Dejen la lista lo mínimo posible y si es posible solamente el Bluetooth que vamos a usar con nuestro Arduino. Inicializamos el Bluetooth, le damos Bluetooth y lo creamos un nuevo objeto. Obtenemos la lista de Bluetooth, que tenemos la lista de Bluetooth que hemos sido emparentados anteriormente, con lo cual tenemos que emparentar antes de empezar esto con nuestro Android el Bluetooth. Después imprimimos la lista. A esta lista le voy a agregar yo el botón de cancelar para que se pueda cancelar perfectamente, si no uno quiere conectarse en este momento. Voy a correr el código así para ver si funciona bien el Bluetooth y cuáles listas tengo yo en mi celular. Si ven en la parte de abajo de mi pantalla dice cuáles son los dispositivos que yo estoy sincronizado en este momento. O tengo mi lista. Tengo un audífono, mi computadora, un H05 que es como un Arduino y tengo mi otro ASLV que también es un Arduino que tengo yo. Un modo Bluetooth. Si no, ahí tengo ya todas mis listas. Con esto vamos a utilizar para trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer es cuando toquemos el botón, vamos a llamar a la lista que la muestre para ver cuál es el que hemos seleccionado. Lo que vamos a hacer es cuando le presione el botón de conectarse, que ya tenemos ya en la aplicación de videos anteriores, vamos a crear una nueva Quetail List y lo vamos a cargar con el objeto Quetail List y le vamos a mandar cuál lista de objetos es. Una Quetail List es para que aparezca una pantalla y uno puede seleccionar. Y después ya seleccionamos. No te preocupes con este error, este warning, que como solo creamos y se llama un objeto. Por eso no nos da cuenta que no está bien y no hay ningún problema. Tenemos una función para que capture esa Quetail List y haga algo en ella. Esta función va a ser llamada cuando la Quetail List esté activada y se haya seleccionado algo. Y ahorita me voy a imprimir aquí abajo en la terminal cuál es la selección. Voy a subir este código. Si presiono el botón del Bluetooth, me sale la lista con los dispositivos que yo ya tengo seleccionados. Y yo puedo hacer clic en cualquiera de ellos. Ahora voy a hacer clic en ASW. Y aquí abajo me dice ser conectado con ASW o intentaré conectarse. Hay que obviamente conectarnos para que puedan mandar información y recibirla. Si la selección que nos mandaron es cancelar, vamos a decir que mandó solo cancelar. Si la selección que nos mandaron no es cancelar, lo que vamos a hacer es guardar el nombre del Bluetooth. Es crear una variable arriba y me conecto con el Bluetooth. Ahora ya puedo escuchar y enviarle a él información. Algo importante que tenemos que tener en cuenta. Que el Bluetooth en nuestro celular es bien rápido. Porque podemos mandar información relativamente rápido a nuestro Arduino. Pero puede ser demasiado rápido. Por lo cual nosotros vamos a mandar información periódicamente. No son las cada 50 minisegundos que aún eso es normal. O cada tanto tiempo que nosotros lo queramos. Porque lo que va a pasar es que nuestro sistema va a sentir como lento o como responsivo. Me refiero yo a que usted va a mandar un dato. Y en los segundos va a empezar a mover o va a hacer lo que ustedes querían. Eso es porque me está mandando información muy pero muy rápido. Y él no la puede procesar y tiene un montón de información vieja que aún está tratando de leer y procesar. Por lo cual tenemos que evitar eso. Como tengo un nombre Bluetooth. Ese voy a usar yo para ver si ya tengo información lista para enviar yo el Bluetooth. Lo que hemos hecho aquí es una otra función para ordenar separado lo del enviar por Bluetooth. Lo que hacemos es si el nombre de Bluetooth no es vacío ni que hay información ahí. Que saquemos la información. Que empecemos más información. Y solo vamos a mandar si el tiempo que ha pasado desde el último envío es más de 50 milisegundos. Porque si el tiempo actual es mayor que el último mensaje. Más 50. Vamos a otros enviar esa información. Y después de mandarla. Aquí vamos a escribir el código para enviarlo. Tenemos que guardar ese último tiempo actual. Ahora para enviar la información lo que vamos a hacer es preparar un arreglo. Un texto. Y después se lo vamos a enviar a través del Bluetooth. Recuerden que estamos usando el mensaje de X pleca el valor. Y un cierto salto línea o un pleca enter. Igual Y pleca el valor. Usted puede usar este mismo código para diferentes sistemas. Que quiere mandar temperatura. Quiere mandar múltiples servos. Si es un brazo. Si es una mano. Y puede mandar cada uno individualmente uno por uno en lo que ustedes deseen. Lo que hacemos aquí es preparar un mensaje. Que es X pleca. La posición. Que es lo que tenemos. Ya sea. Por el cerrómetro. O por la pantalla. Y un pleca enter. Para saber que ahí terminó el mensaje. Decimos Bluetooth. Escribir. A este nombre de Bluetooth. Que es el nombre que seleccionamos. Y la información. Y obtenemos los bytes. Para enviar cada byte. En paquete por paquete. Hacemos lo mismo para Y. Voy a subir la aplicación. A ver si todo fue de la manera correcta. Yo le he puesto una goma. O unos pedazos de tirito. Al carrito. Para que se pueda entender mejor. Voy a darle ahorita. El botón de conectar. Me sale la lista. Con la cual. A cual me puedo conectar yo. Le voy al H05. Que es el Bluetooth. Que tengo ahorita puesto. En el carrito. Y después de eso. Ya puedo yo mandar la información. Verán un poquito de lag. Y verán que es un poquito lento. Porque. Como mando yo. Vía Wi-Fi. Mi señal. De aquí. A donde ustedes la pueden ver. Van a ver que un poquito. Se retrasa. Pero aquí. Como pueden ver enfrente. Va bien. Y yo puedo ir lentamente. Que vaya con todos esos motores. Y con todo también. Hacia atrás. También puedo ir. Que vaya con todo para la derecha. Y con toda la izquierda. Y con todo a la izquierda. Si es lo que bajo. Del plataforma que tenía. Para no salir volando. Le pongo solamente. Y también puedo ir más rápido. También puedo ir más lento. No. Ya tengo una interfase. Bien amigable. Y bien chida. Para controlar. Yo. Hacia mi carrito. Está muy genial. Esta aplicación. Está muy bueno. Espero que les haya gustado este video. Y en el próximo video. Si. Aún tengo una cosa extra. Alguien me viene con un proyecto. Similar a este. Pero quería también. Mandar información. Digamos. Si es el ultrasonico. Temperatura. No. Como mandamos información. De allá. Para acá. Si ustedes saben este video. Denle la mano para arriba en YouTube. Compártanlo. Pásenlo a sus amigos. Pásenlo por contrabando. Piensen apoyarnos siempre por Patreon. Por otra manera. Y tenemos camisas también. Tan chivas. Tan sexy. Tan cool. Y se llaman. Goto1. Están en la descripción. Y gracias a todos los que nos apoyan. A los suscriptores. Y vamos. Casi. 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 A los. Cuantos suscriptores que vemos ahorita. Ya me perdí. Creo que vamos con 7000. Si se puede compañero. Gracias. Soy Chapecarlo. De ALS. Lo ve. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Compran las camisas. Compran, comen.